Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaban sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que hemos escuchado está en la misma línea del Evangelio de ayer. Se nos habla de cómo el fariseo, en una cerrazón de corazón y en una profunda ceguera interior, ve con sospecha y, si se quiere, con un falso escándalo, el que Jesús, a un hombre con parálisis en su brazo, pretenda curarlo en sabán. Ellos le reprochan con su mirada. Y Jesús, viendo la dureza del corazón de ellos, les formula una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre sanándolo o dejándolo enfermo o incluso morir? Ellos se quedaron callados, no dicen nada. Entonces Jesús le dice al hombre, extiende el brazo. Y Jesús, en su misericordia, lo sana. Claro, esto generó la furia de los fariseos que planeaban el modo de matarlo. Pues bien, frente a este Evangelio se presenta la reflexión de ¿Hasta qué punto nosotros somos esclavos de expresiones como esta? Siempre esto se ha hecho así. Siempre esto ha sido la ley. Esto lo aprendí de esta manera. Mira, a veces lo esencial, que es la misericordia, que es la compasión, la misma que mueve a Jesús para sanar la parálisis de este hombre, parece no importar a los fariseos que atienden a lo accidental, a lo que no es importante. Simplemente por una mirada miope frente a la experiencia de Dios. No podemos absolutizar la ley, lo decíamos en estos días. Hoy en el mundo hay un movimiento global, universal, que pretende endiosar la ley. Uno oye con alguna frecuencia, yo obedezco la ley ciegamente, respeto total frente a la sentencia de ese juez. Realmente como ciudadanos de un país, estamos llamados a la obediencia a la ley, pero a la obediencia racional, no a la obediencia de absurdos, no a la obediencia de desatinos y racionalidades, no a la obediencia de disparates y barbaridades, no la obediencia que invita a la muerte, no la obediencia que destruye el ser humano, no la obediencia que destruye la familia, no la obediencia que destruye los valores esenciales de la vida. Yo se los digo y con toda sinceridad, he escuchado y he visto interpretaciones absurdas del postulado de libre desarrollo de la personalidad, consignado en la mayoría de las constituciones de nuestros países, y en donde magistrados de altas cortes en nuestros países han señalado que el libre desarrollo de la personalidad de un adolescente o de un joven le puede llevar a todo tipo de desafueros. Por ejemplo, con el consumo de la dosis mínima de droga, pensando o aduciendo que es la libertad del joven, olvidando una verdad notoria y es que la libertad necesita límites, la libertad necesita madurarse, la libertad necesita formarse, la libertad necesita ser acompañada de responsabilidad. Es que, a ver, si un adulto, si un joven adulto de 20, 22 años tiene dificultad para manejar su libertad, ¿qué no decir de un adolescente de 12, 13, 14 años? Pero claro, en nombre y en defensa del libre desarrollo de la personalidad, ¿cómo se puede cometer todo tipo de exabruptos, exageraciones, disparates y atentados contra la misma persona humana? Claro, la ley bien entendida es maravillosa, pero la ley mal asumida es opresora y es destructiva del ser humano. Jesús, tanto en el evangelio de ayer como en el de hoy, nos muestra su profunda libertad interior frente a cualquier ley. No importa que sea sábado para arrancar espigas el evangelio de ayer, no importa que sea sábado, hay primero que sanar al hombre paralítico en su brazo el evangelio de hoy. Lo importante es alimentar al hombre ayer, lo importante es sanar al hombre hoy. La ley es importante solo si está a servicio del hombre, y no es importante si esclaviza, si le roba la dignidad, si le quita plenitud de vida al ser humano. La ley es dañina cuando no es capaz de defender los derechos fundamentales de todo hombre. Que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.